Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de Portimao se posiciona para estar como sustituto el Gran Premio China y bueno, luego de no encontrar su sitio en el siguiente calendario, el circuito de Algarve no desaprovecha cualquier chance para ofrecerse y traer la Fórmula 1 hasta Portugal y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos a priori China volvía el calendario de la Fórmula 1 en 2023 luego de no tener una cabida desde la irrupción de la pandemia mundial del COVID-19 y bueno, las grandes restricciones que continúa teniendo hoy en día China ponen en contexto lo ilógico de lo mucho que el Gran Premio vaciló para que no fuera cancelado prometiendo una y otra vez que existían chances de disputarse cuando todas y cada uno del resto de las variables señalaba no iba a ser posible y bueno, por eso no extrañó mucho que en 2022 cuando pudo regresar la competencia en Liberty Media mirase para otro lado negándole las concesiones si tuviera por ejemplo con Australia competencia de la que dio más tiempo y acomodó en otro periodo el calendario y bueno, ni tan siquiera le dieron la opción de ser reserva ni de entrar a sustituir al Gran Premio Rusia y bueno, señal inequívoca del que existían ciertos resquemores entre el promotor chino y la organización de la Fórmula 1 y bueno, de cualquier forma finalmente en 2023 y luego de tres años de ausencia el circuito internacional de Shanghái iba a volver a tener una competencia en Fórmula 1 concretamente la cuarta de este año el 16 de abril entre los grandes premios de Australia y Azerbaiyán pero ya en esta recta final de este año 2022 se venía rumoreando que la competencia se podía caer del calendario algo que ya todos daban por hecho y bueno no tardaron en aparecer rumores de otras competencias posicionándose para sustituir a China algo que no se hizo en el reciente año 2022 con Rusia cuya competencia quedó desierta y con un espacio de tres semanas sin Fórmula 1 luego del verano que quedaba de lo más extraño en un calendario bastante condensado y bueno, el mejor posicionado ahora por Timao que ya fue una salvación para Liberty Media en las difíciles temporadas 2020-2021 pero que quedó sin lugar en el calendario pese a la buena acogida del público y bueno, el circuito del sur de Portugal vuelve a salir a la palestra con el propósito de ocupar el lugar de Shanghái como aseguran periodistas bastante cercanos a la Federación Portuguesa de Automovilismo y bueno, y además Joao Carlos Costa señala directamente al 9 de diciembre donde ya debería estar resuelto el asunto y así votarse en el último Consejo Mundial de la FIA de la nueva temporada que debería aprobarse el cambio y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao